Buenas noches señores y señores, bienvenidos a esta nueva misión de la gobernación. Nos encontramos aquí en este barrio porque nos han dicho que hay muchas personas que portan armas ilegalmente, causando zozobra y terror a esta pobre vecindad. Pobrecita vecindad, pobrecita vecindad, que está bien asustadita por tantas guajitas, que le hace de verdad. Es por eso que hemos denominado a este operativo con, ay, si defunda tu pistola, ten cuidado con tu pelada, no me la vas a dejar bien preñada. ¿Qué tal, hermano? Mi estimado gobernador, eso es un título vendedor como le llama a la gente la humanidad. ¿Qué te pide el director no está acá? A ver, esto no es ningún título vendedor, yo no estoy veniendo a vender nada, hermano. Esta guajada no es para vender, yo estoy aquí, es para servir, hermano. ¿Cómo se te ocurre decir, zozobra, que cazan a la pistola, después paja la bala y la preñada? ¿Qué es, zozobra? Porque aquí hay mucha delincuencia que usa el fusil PAN 55379 en el BEI 2 y Pagura. A ver, a ver, hermano, aquí yo, por favor, yo vengo a poner orden en esta guajada. Porque yo trabajo por mi provincia, que es mi prioridad. Parece que tú eres un gobernador o lo que sea, te voy a hacer una pregunta. Ya, pregúntale. ¿Vivir o morir por la provincia? Esa pregunta está de más, esa base responde de una. Morir por mi provincia. Vale. ¿Qué? Déjame terminar. ¿Qué? Déjame decirle lo que ya va a más claro. ¡Sácalo! ¡Mi gobern! ¡Mi gobern! ¿Cómo estás, mi gobern? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Bienvenido. Qué gusto, qué gusto, qué gusto aquí. Mi gobernador. ¿Qué pasa? Yo te hace cinco latas. ¿Cómo cinco latas? Sí, pero no sé, como la gobernadora. ¿Qué tal? Como las gobernaciones anteriores, pues, mi gobernador. O ya, déjame verle plata, loco. A todo el mundo le pide plata. Yo estoy viniendo a visitar acá a toda mi gente de la provincia, porque estoy en pre-campaña. ¿Qué? Yo estoy haciendo campañas para, campañas de seguridad, esa va, por las cosas que he escuchado, los rumores, esa va. Pero igual, siempre es bueno venir, estar con la gente, que salga una fotito, tener un niño ahí. No hay un niño para cargarlo ahí de brazo. Sí, sí, sí. Delicia. Y esa pre-campaña es para la Prezi, me imagino. Futuro Prezi. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Migo! ¡Migo! No, esa va, es el Prezi, es el, por eso hizo su enmienda, él está para largo, esa va, yo ahí, ahí yo no me meto en esa. Verdad. Ay, ay, ya sé, es para la pre, no es para esa Prezi, sino para la Prefectura. ¡No! ¡No! Tampoco, ¿por qué, por qué, si ahí ya tenemos nuestro amigo, alias, o sea, para que eso está ahí, ahí? O sea, Prezi, ay, ya sé, qué bubu que soy, ya sé, para la alcaldía, futuro alcalde. Sí. Sí, 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 sí o no, eso. Así es, para allá voy, para allá voy. Oye, 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 pero una ayudita. ¿Qué cosa? Déjese crecer el bigote. No, 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 a mí me estoy dejando crecer el muyullo, para que la gente ya se identifique, ¿no? No, no, déjese crecer el bigote para que la gente se confunda en las papeletas y le lo raye a usted. Claro, gracias. Si no, así quién va a votar. Ya, ya, amigo, ya, 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 Un niño, por aquí se me dio un pelado. ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Vele acá, pelado. ¿Qué es eso? ¿Qué es este? Este es el niño, pues, que pidió un niño para cargar. Este es el grandote, pues. Este es un niño para cargársele a uno, pero es cargosísimo este más. Ya, 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 ya. Vigo, vigo, le cuento, miren, es que yo estoy atrás de la chava del barrio, pero ella le ha dicho así pero no me paro bola y le ha dicho al papá y el papá me ha dicho a mí ¿sabe lo que me dice? ¿qué le dice? que quiere que le pida la mano pero yo no quiero la mano pues yo quiero ¡ah! ¡no, no, no! ¡precoce, precoce! ¡precoce, niño! estos pelados ahora son así estos pelados son así bueno, a ver yo lo que quiero decir es lo siguiente yo estoy buscando aquí necesito erradicar a estas personas que están con las armas así, haciendo y deshaciendo mi gober, mi gober oiga, oiga delincuentes, sicarios, asesinos oiga, de todos pandilleros tiene que ayudarnos, mi gober usted es la única esperanza que tenemos ¡ayúdenos! para eso estoy aquí oiga, pero pero, perdón, disculpe ¿y el contingente? soy joven todavía yo no sufro de incontigencia ¿qué pasa? ¡ay, el payaso, tío, el huevo! ¡ay, el huevo! mi gober, oiga oiga, no pega política con humor, mi gober yo le doy el piquete de policía pues el batallón sí, una bromita, nada más eso yo no necesito nada de policía, nada ¿y entonces? mi fuerza está ¿qué pasa? no, pues, mi gober aquí está mi fuerza solamente necesito un soplón ¡ay, ay, ay! y mira si me causé a play de dos formas ¡ay, ay, ay! ¿Quién vienes robando, quién vienes robando? Yo no vengo robando a nadie ¿Ah, no vienes robando? No, yo solo quiero a los chuses Ah, quiero a los chuses, ¿a quién vas a robar con los chuses? No, no, no Con estos amedretas a la gente No, yo, no, yo Esa va, no me saca esa va No, yo no, no, no Ya, Jaimito, Jaimito, Jaimito Pasa dos cuencanes, uno para este mañito para mí No, Jaimito, Jaimito Ya me quito todo este mañito y yo que voy a vender a mi chasas Jaimito, Jaimito, Jaimito Oye Jaimito, ¿qué pasa y por qué se fue? ¿Por qué? ¿No se ha ido corriendo con este delincuente ahí? ¿Le saqué la evidencia? ¿El delincuente, mi gober? ¿Por Dios que así? ¿Se portó como la gober? ¿Se fue por culpa de este grandísimo gober? ¡Niño, cállate! ¿Pasa, mi gober? No, no, esta arma Habla serio, pues yo pensaba que era arma No, se te gritó Porque usted sale corriendo ¡Porque vamos a ver la plata, pues, mi gober! Es serio, pues, no Es mucho guapo, mucho guapo A ver, yo lo que necesito, señores Es reconocer a las personas que están armadas No a esos panas así como me acaban de confundir ¡La Pati! ¡Ella es la muñeca Pati! ¡Está bien armada! Eso hace nota Este... Gober, Rolito, Pati Digo, digo, Rolito, Pati, Pati y Rolito Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto ¿Cierto que tú andas buscando gente armada? ¿De qué? Porque yo estoy bien armada Se ve, se ve, si veo... Si veo esos... Esos misiles que tienes ahí ¿Te gustan? Eh, o sea... ¿Quieres conocer mis misiles? Ese... 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 ¡No! Por favor No soy muy serio No voy a estar caer en esas cosas Y en esa... Y en esa... ¿Qué cosa? ¿Qué? Eh... Eh... Se pega unos 15 días de descanso y licencia Yo puedo pedir una licencia de 15 minutos nada más Solo para mirar Solo para mirar Nada más Porque solo mirar... Mirar no es pecado Uno puede mirar el menú afuera Y comer en su casa Así que... Tranquila Encantada Si quieres conocer mis misiles Si le gustaría eso ¿Estás seguro? Muy seguro ¿Estás preparado? Muy preparado estoy Porque... Estos son mis misiles ¿Te gustan? Eso va... Estos están fríos Esos son tus misiles Así es... ¿Te gustan? ¿Estás hablando serio? ¿Estás hablando va? Estoy hablando muy en serio ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va!